Durante la supervisión de las obras de la autopista Barranca Larga Ventanilla, en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que ya que se llega al gobierno se tiene que gobernar para todos. López Obrador reconoció en el acto al gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, y dijo que se han llevado muy bien, podemos estar en partidos distintos o tener como origen movimientos o partidos distintos, pero ya cuando se llega al gobierno se tiene que gobernar para todos. El mandatario mexicano señaló que no se puede llegar al gobierno y gobernar para un partido. Eso faccioso, ¿y qué es ser faccioso? Pues es ocuparse nada más de un grupo, de una parte, un partido eso es lo que significa, una parte, gobierno no, gobierno es todos, sean del partido que sean, esa es la democracia, pueden haber diferencias, acaban de pasar las campañas y hubieron elecciones, pero una vez que ya se constituye el gobierno se tiene que atender a todos, dijo. López Obrador aseguró que se acabó eso de que no votaste por mí tú no vas a recibir nada, el presupuesto no es de ningún partido, el presupuesto es dinero del pueblo y se tiene que distribuir con justicia y buscar la unidad de todo el pueblo. López Obrador aseguró que se ponga el gobierno en el territorio en el territorio. López Obrador aseguró que no se incluye el gobierno en el territorio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.